Hoy día por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Campeonato Nacional de MUSE, hace unos días que queríamos hablar con Facundo Ibarra, la idea era que nos cuente de qué se trata. Hola, hola, buenos días Facundo. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Buen día, para vos y para tu audiencia. Hola, soy Facundo Ibarra, soy de la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Estoy en la comisión del Centro Vasco Ayacucho. Bueno, simplemente te quería comentar que en el transcurso de este fin de semana, acá en Ayacucho, se va a realizar el Campeonato Nacional de MUSE, en el Centro Vasco de nuestra localidad, donde van a participar alrededor de 16 centros vascos de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, Rosario, y bueno, iba a estar también la presencia del Centro Vasco de San Luis, pero por cuestiones de salud de uno de los participantes, no pueden viajar. Te comento que el tema del campeonato es un campeonato nacional donde la pareja ganadora del torneo nacional será la pareja que represente a Argentina en el Mundial de MUSE, que se va a realizar ahora en el mes de agosto en Estados Unidos. Eso va a tener dos partes. Una parte del Mundial se juega en Los Ángeles y la otra parte se juega en California. Bueno, como te imaginarás, tenemos una buena repercusión acá en la ciudad, digamos, de lo que es darle la bienvenida a la gente, a todos los participantes, para el pueblo, para la ciudad, es una movida media importante. Y aparte, al tener una trascendencia internacional, es como que se pone más interesante todavía. Eso se va a... el torneo acá se realiza en dos salones, en dos salones distintos, porque se hace un torneo, el torneo nacional en un lado, en un salón, porque el torneo nacional, te comento un poquito, es hermético. O sea, hermético en el sentido de que solamente están los jugadores, están los veedores, que vienen a ser como los jurados, que están controlando a los jugadores, de que no haya ninguna falta, ni ninguna jugada fuera del reglamento, porque se juega con el reglamento vasco, el nacional, donde tiene unas pequeñas reglas que no salen mucho del juego tradicional del MUSE, para los que saben jugar, me van a saber entender, pero, por ejemplo, no se puede jugar con señas, no se pueden pasar señas, no se puede mentir, en el caso de que vos digas, tenés pares, que son dos cartas del mismo tipo, o sea, dos otas, vamos a suponer, y vos no podés decir, tengo pares a tu compañero, y después, cuando la carta se baja para mostrar la baraja, no tenerlos. Eso se toma como una falta. Esas son las pequeñas reglas que tiene el nacional. Después se hace un torneo paralelo a ese, donde ahí puede venir la comunidad a mirarlo, se puede ver tranquilamente, y ese torneo sí se juega de la manera tradicional, como todo el mundo jugamos al MUSE, cuando nos juntamos a jugar en una casa, o en un club, o en un centro vasco, eso no, se juega de manera tradicional, no hay problema. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de recibir a toda esta gente, que viene obviamente a quedarse el fin de semana, porque el torneo comienza el día sábado, por la tarde, continúa el día domingo, todo el domingo, y las finales, las finales del nacional y del paralelo, se jugarían el día lunes por la mañana. Por eso se utiliza el feriado largo de este fin de semana para hacer el campeonato, porque como las partidas tienen, cada partida de juego tiene una duración aproximada de dos horas de juego, tenés que jugar cinco partidas, y a dos horas te lleva una cantidad de horas importantes de juego. Así que se divide en los tres días. Bueno, más o menos te quería comentar qué es lo que va a transcurrir acá a lo largo del fin de semana, que bueno, es muy importante. Y bueno, decirte que si para la próxima, el día sábado va a haber una reunión de delegados, de todos los delegados que vienen de cada centro vasco. En esa reunión de delegados se elige qué centro vasco va a realizar el nacional el año que viene, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya el centro vasco que va a realizar el torneo el año que viene se pone en funcionamiento a raíz de organizar toda la parte correspondiente, comida, hospedaje, la función, las actividades del campeonato, horarios y demás, como estamos haciendo nosotros ahora. Y bueno, para que ya vayan sabiendo, algún vasco que seguramente debe andar en los pagos allá, si está interesado o si también, la verdad que desconozco si tienen centro vasco, pero bueno, si tienen centro vasco o algún vasco que quiera participar el año que viene, en el nacional, bueno, se comunica con nosotros, o le pasamos los números de teléfono de la Federación Vasca para así estar al tanto de cómo va a ser, cuándo se va a jugar, qué centro vasco lo va a realizar, si quieren venir a participar, obviamente que más que bien recibidos serán acá en Ayacucho este fin de semana, y si quieren el año que viene, en el centro vasco donde se juegue, más que bien recibidos va a ser. Bueno, Alfredo, te mando un saludo muy grande para vos y para tu audiencia, y bueno, estamos en comunicación, y si alguien se quiere comunicar por este fin de semana, si se quieren acercar acá, venir a jugar el paralelo, o venir a ver, a ver cómo es el tema de los campeonatos y eso, que se comunique conmigo, y yo le paso información, para si ya están sabiendo. Alfredo, te mando un saludo muy grande, te vuelvo a reiterar para vos y tu audiencia, y bueno, nos mantenemos en contacto, un saludo grande para todos, chau chau. Pero parece periodista este hombre, la tiene re clara, bien Facundo, justamente hay una movida de vascos aquí, así que por ahí alguno se engancha para la próxima, Facundo Ibarra, torneo campeonato nacional de MUSE, asociaciones vascas, varias ahí, que darán posibilidades de participar luego en el torneo superior, muy pronto, buenísimo, Vascos. NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro.